El día de mañana en ochenta salas y es el gran pretexto para dar la más cordial de las bienvenidas a José María Jaspi que nace en el seno de una familia acomodada hija de un ginecólogo el doctor si tu papá era ginecólogo querido Chema bienvenido a tu casa me da mucho gusto saludarte y recibir te sabes lo que se te respeta gracias igualmente muchas gracias por el espacio bienvenido gracias gracias que yo Chema como van las cosas muy bien muy bien América campeón a punto de este ensayando una obra de teatro y a punto de estrenar las oscuras primaveras que tiene muy muy emocionado vamos por partes vamos con el teatro que obra es se llama acuerdas de Bárbara Colio fue premio de dramaturgia hace dos años no la has hecho esta no estoy ensayando apenas estoy con Luis con Luis Roberto Guzmán y con Osvaldo Benavides va a dirigir Toño Serrano y vamos al libanés oye pues las condiciones están dadas para que sea un exitazo no pues esperemos que si la obra es magnífica es una comedia que reflexiona sobre la paternidad entonces estamos estamos muy contentos como se llamaba querido Jaspic aquella obra que que fuimos a ver a la sala Chopin un hombre ajeno que cosa si pues que cosa de intensidad de obra de actuación este es más o menos en ese estilo o sea somos tres actores ahí en un hombre ajeno reflexionábamos sobre la pérdida sobre el amor sobre la incapacidad de relacionarte y en esta es 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 como los hijos de repente juzgamos a los padres sin realmente tener pues pues la experiencia no de ellos entonces este pues como soy padre no como bien sabrás claro que luego podemos y como soy hijo también entonces pues pues juzgamos ¿no? las acciones de nuestros padres sin sin saber realmente los motivos o sea muchas veces sin realmente conocerlos entonces pues bueno oye y ahorita ¿cómo va tu etapa de papá? ¿bien? sí sí increíble ¿tu niña bien? sí hermosa este simpática alivianada traviesa manipuladora este pues niña sí no no maravilloso yo ya yo ya valí madre yo ya 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 te perdiste ya pero sí 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 ya me hace como quiere es que además las niñas buscan mucho a mi papá fíjate que en ocasiones yo pienso que debería decir en vez de buenos días a mis hijos decirles bienvenidos a bordo soy un barco yo exactamente sí 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 totalmente o sea pues es que es como no serlo pues sí pero está todo dar esto ¿no? sí oye ¿ya cuántos años tiene? cinco años ya tiene cinco años millones oye Chema ¿y la novela cuándo la empiezas? ah no ya ya merito oye fíjate que yo siempre lo yo siempre lo comento y perdón pero te pongo de ejemplo siempre fíjense que aparte de de buen actor la verdad este cuate es congruente un día dijo no vuelvo a hacer una telenovela y así no tenga que comer no vuelto a hacer una telenovela digo sé que no ha pasado que tienes mucha chamba ¿no? pero eso habla de una congruencia ¿no? pues sí digo es es lo que lo que intento ¿no? ser congruente en todos los aspectos de mi vida a veces se logra a veces no pero bueno en este caso todavía no todavía no me he fallado oye pero si llegan con una no sé quizá una histórica una buena historia algo que se salga de de la misma onda ¿la harías? no ok no porque termina siendo lo mismo siempre te dicen esta va a ser diferente esta histórica va a ser otra cosa esto se va a filmar de donde se va a grabar de tal manera no es que este y termina siendo lo mismo es el género ok y series tampoco si series si pero todavía no 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 he encontrado la serie que ahorita ya estamos desarrollando una todavía no puedo hablar de 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 eso pero pues ya sabes que si 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 no si no te si si no te ofrecen cosas de 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 calidad pues uno tiene que inventárselas entonces ahorita estamos haciendo eso oye y que opinión te merecen desde pasar a las oscuras primero ya estabas platicando con chema jazpik eh las nominaciones de alejano gonzález señal tú a un premio tan importante como es el oscar no pues sé que también no te gusta mucho el cine hollywoodense y creo que tienes razón si pero eh digo no he visto todas las películas nominadas pero si he visto la mayoría eh a mi me parece que la película del negro es 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 una obra de arte eh muy por encima de todas las demás que he visto eh eh incluso la de boyhood de verdad no entiendo cómo puede estar ni siquiera nominada pero bueno eso 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 se lo dejo a los críticos que realmente saben de esto eh me parece eh digo el trabajo del negro habla por sí solo eh es un director de los más sólidos no en la actualidad Bergman me parece una joya una obra maestra yo le daría absolutamente todo aunque realmente no me parece importante si se gana o no se gana este premio no si 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 se lo gana pues nada más sirve para que se vuelva a exhibir y para que se acomode este mejor en cuanto a a salas etcétera no a corridas comerciales pero lo importante es que la hizo y que le quedó este a mi es la que más me gusta oye a ver yo sé que hollywood no te papalotea no te hace mucha emoción porque lo hemos platicado no la la calidad de actoral allá pues no es lo que uno está lo que estás tú buscando pero si es una gran exhibición si alguien como el negro González Iñárritu Alejandro te llama si acudes si por supuesto no claro alguien como Cuarón que gente a si no es es gente que que admiro muchísimo ahora es que quiero dejar en claro esto de de hollywood porque lo he dicho tal vez no me he explicado bien lo que pasa es que la gente lo ve como una meta yo no lo veo así simplemente uno 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 trabaja cuenta las historias que quiere contar y si la suerte y si el proyecto te lleva pues te llevo ya he estado ahí he vivido ahí he trabajado ahí pero regreso a México porque me parece congruente contar mis historias y no maquilarle a los gringos que es lo que muchas veces terminamos haciendo hay actores que si que son que no son de Estados Unidos y que llegan y hacen unas carreras maravillosas y hay muchísimo talento pero el tiempo que que necesitas invertir a que tal vez pase algo allá es demasiado es un precio muy 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 alto a pagar cuando aquí se están contando historias maravillosas digo nada más el año pasado el Cuarón se llevó el Oscar y este y este año no Iñárritu está a nada de está a nada de entonces talento hay muchísimo lo que pasa es que pues hay tienes que escoger si quieres este maquilar si quieres hacerla de narquillo si la quieres hacer de no de personajes secundarios que realmente no tienen mucha carne generalmente también está el caso de Demián que este que lo ha hecho muy bien claro que actoraste Cuarón si 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 entonces pues es Alcázar también ha hecho cosa importante si Alcázar pues es que todos lo que pero ve todos están acá otra vez o sea si hay una necesidad de de pues de de contar nuestras historias que creo que es lo que nos nos corresponde pero bueno cada quien su camino cada quien su carrera hablando de actuación la verdad es que los mexicanos no le piden nada a los a los gringos no ni los argentinos ni los a todo vaya tú puedes decir o vaya la industria hollywoodense es la es la es la que pone las reglas digamos de quiénes son los buenos quiénes son los medianos quiénes son los chiquitos etcétera etcétera entonces pues yo no estoy de acuerdo con que todos esos que 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 nuestro cine el cine mundial se rija por por un grupo de tipos que que deciden quién es el mejor y quién es el peor este a qué industria aplastas como en el caso de la mexicana entonces pues no 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 la verdad es que no 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 cae bien actores como Bonilla o sea ponle al que quieras gringo le pela los dientes de Jiménez Cacho Jiménez Cacho este Jesús Ochoa Jesús Ochoa los bichis Gael, Diego, los bichis y así y así te puedes ir con argentinos con colombianos con franceses con italianos realmente claro porque además en sus respectivos países cada uno cuenta su realidad ustedes fíjense este muchacho Benavides ustedes fíjense la cantidad de actores que hacen cosas interesantes en sus países y cuando llegan a Hollywood empiezan a ser pura sí porquería porquería porque además ahí hay mucho cómo se le llama mucho cuando te encasillan como que estás muy o sea ya hiciste Wolverine pues ya ya hiciste Wolverine ya vas a ser ¿no? entonces pues es una industria a mi punto de vista que echa que echa a perder pero bueno te da muchas otras cosas te da lana lana te da fama a nivel mundial la proyección interesante claro oye las oscuras primaveras he estado viendo las entrevistas que te hacen y hay una gran emoción o algo porque te quitas la ropa sí ¿no? así está la cosa chavo o qué pues sí sí me la quito sí sí qué te digo es una película de la cual me siento muy muy orgulloso oye amigo perdón que te interrumpa señor Jaspi pero es un desnudo artístico y justificado ¿verdad? sí por supuesto como un día le preguntan a Monsiváis maestro Monsiváis usted haría un desnudo por supuesto siempre y cuando no sea ni artístico ni justificado sí bueno tú lees tú lees el guión y este y sabes sabes que va con la historia que tiene que ser así tiene que acabar en un clímax la historia y es una historia pues sobre la sexualidad sobre la culpa sobre sobre esto que nos despierta la primavera ¿no? entonces pues sí tenía que haber tenían que haber escenas fuertes sexuales puramente animales para que pues funcionara ¿no? sobre la pasión ¿no? porque yo estaba viendo imágenes y escenas donde pues es una pareja donde no puede luchar contra esa pasión esa ansiedad ese deseo de estar con otra y que saben que no debe de ser así exacto exacto esa es la culpa ¿no? lo que lo que quieres hacer versus lo que no debes que en un país aparte profundamente culpígeno como el nuestro y de doble moral se vuelve una una reflexión bastante interesante ¿no? oye Chema ya sé cuánto hicieron esta película porque yo veo que hacen una película y se estrenan como en cuatro años yo no entiendo por qué tanto tiempo ¿no? pero pues es que son varios factores ¿no? este esta la terminamos de filmar a finales del 2013 o sea que no estamos tan tan retrasados o sea un año piquito sí que es lo que generalmente sucede lo que pasa es que si tú vas a sacar tu peliculita mexicana y de repente te invaden con siete mil copias de Bob Esponja pues no hay espacio para meter tu película y aparte acaba de pasar ¿no? exacto entonces tienes muchas veces ya está lista la película pero no hay un espacio este en donde exhibirla por 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 lo abrumador que es este pues que es la industria de aquí al lado y aparte es tan meticuloso el trabajo de edición y postproducción de de cine que se lleva un año ¿no? por lo menos sí es muchísimo trabajo el que para que la película ya 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 quede lista pero esta quedó ¿no te parece aburrísimo ese trabajo? o sea que tú no lo haces ¿no? pero ¿no será muy aburrido estar editando y musicalizando y doblando la película y eso? híjole pues la verdad no sé a mí me parecería que sí el trabajo de edición me parece muy interesante lo que pasa es que también todos los que musicalizan y los que hacen la corrección de color pues es gente muy clavada que pues que ama lo que hace entonces el único que está durante todo el proceso es el director aparte me encanta como hablan los que hacen cine la peli o sea hablan con cariño de lo que de la chamba pues imagínate todo lo que le tienes que invertir en cuanto a tiempo este esfuerzo levantar el dinero pero si se vuelve como un hijo te interesaría a ti producir esta la produzco ah tu tu le coproduzco si 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 conseguiste los apoyos y todo eso algunas cosas si 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 este Ernesto me presentó el guion de hecho yo lo lo quería contratar porque desde que vi Párpados Azules pues quería trabajar con él entonces tenía yo un proyecto de cine quería contratarlo a él y mientras estábamos en pláticas me ofreció el guion de las oscuras primaveras lo leí paré mi proyecto y le dije vamos a yo te ayudo a producir esta vamos a levantarla es la primera que si que hago con tintorera la primera ficción si oye pero que complicado no porque estás jugando o sea no solo tu nombre tu prestigio también tu billete pues si tu lana no si 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 o sea lo que has trabajado porque porque crees que me veo tan nerviosito ahorita oye salen con 80 con 80 copias salimos con 80 copias mañana en el DF Puebla Guadalajara y Monterrey y después haremos pues un tour por el resto de la república mira a mi la película se me antoja mucho yo creo que hay que verla les voy a decir porque el primer fin de semana es importante porque es el que determina la continuidad o o que le quiten las alas no a la película y aparte pues nomás vean lo que hay en la cartelera quiere haber Bob Esponja o quiere haber las oscuras primaveras más que buenos actores Irene Azuela que que chava que está impresionante en el papel Ceci Suárez también Margarita Sanz Flavio Medina también sale es un de verdad es una película eh es fuerte pero es es impresionante Hayden Meyenberg Hayden Meyenberg sí que el niño que sale de hijo de Irene Azuela que también está espectacular es niño es niño sí Ernesto Contreras de verdad es de los mejores directores es un proyectazo es una gran gran película ojalá ojalá se den la oportunidad de verlo está bien ver Bob Esponja nada más hay que ver todo una hora cuarenta minutos dura la película es corta es corta sí pero es fuerte es intensa es bastante intenso no y la gente se va a ver reflejada por este rollo de repente se van a a quienes no nos cuántas veces no nos ha pasado que de repente estamos en una situación una relación o en un trabajo donde te sientes ya frustrado ahogado entumido y este y hay amor y hay respeto no quieres lastimar a tu pareja pero sabes que ya no da ni para atrás ni para adelante y que tienes que hacer algo tomar una decisión y las consecuencias que van a surgir a partir de esa decisión entonces y como la vida misma no exactamente sí sí o sea que uno finalmente hay situaciones muy dolorosas como puede ser un divorcio pero hay que hacerlo no exacto a ti ya te pasó por ejemplo sí bueno yo nunca me casé pero este pero sí sí me vi me vi reflejado en este personaje no en la no no en no en mis últimas relaciones digamos pero pero sí sí me vi reflejado de repente en esta incapacidad de mantener una relación pues viva no entonces sí sí es fuerte ojalá la gente que la vaya a ver no no vaya con la guardia arriba no que sí la baje y que y que se dé la oportunidad de verse ahí y de y de reflexionar sobre su situación oye es que a mí me me caen tan gordos los que llegan con el ojo crítico los cineastas no son cineastas el cine es para divertirse para entretenerse para pasarla bien para dejar que profesionales que se dedican toda su vida a esto nos cuenten una historia claro sí sí eso es es contar historias no y a la gente pues le le causará algo o no pero pues el chiste es vivir la experiencia oye pues mañana jueves viernes sábado y domingo tenemos de tarea ir a ver las oscuras primaveras digo y no es una tarea de hacer 60 planas o sea es sentarse es sentarse además las salas en México cada día están mejores sí la verdad sí están padrísimas o sea ya con asientos asignados hay 3D 4D 3XH 1423 pi no sé qué o sea está padrísimo todo sí se volvió algo complejo maravilloso sí sí entonces es una es una tarea bien sencilla que estamos dejando que estamos invitando a la gente que lo haga oye en otro orden de ideas entiendo que te sentiste muy bien con Osvaldo Benavides porque vuelven a trabajar juntos sí Osvaldo aparte de ser un gran amigo mío desde hace ya mucho tiempo es muy buen actor y es un gran profesional y sí el chiste también cuando levantamos proyectos es para trabajar con amigos para estar más tiempo con ellos y para pasarla bien y este Osvaldo es es un queridazo se aventaban y Birro también y Toñito también un hombre solo se llamaba en la película un hombre ajeno un hombre ajeno ajá un duelo de actuaciones y también este muchacho Adrián Vázquez que bruto que no lo conocía yo que actorazo el muchacho pero en este caso de los que estoy hablando de Benavides y Jazz Pick wow o sea lo goza uno sí sí pues muchas gracias esta esta con mucho gusto los invito para que para que vayan a ver este y Osvaldo creo que va a estar también muy 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 bien en esta mi querido Chema mira no puedo no puedo traicionar al Grame así que tengo que preguntarte si tienes novia yo sé que miénteme así me voy a sentir más contento ahorita estoy en proceso miénteme me lo merezco por andar preguntando esas babosadas no pero es que incluso él en una entrevista decía que bueno ahora que ya lo vieron en la escena desnudito pues que supuestamente y seguramente muchas chicas se van a acercar después de de conocerte completito yo no dije eso me lo preguntaron me preguntaron que este que aparte si es como un poco incómodo realmente como fue la pregunta a ver cuéntanos ay creo que me dijeron si ya me iban a ver las mujeres de manera distinta por este desnudo que hago en la película pero este le dije pues no sé pregúntenle a ellas yo no puedo opinar al respecto pero aparte no es mucho 35 minutos en pantalla exacto Chema Yapi gracias por estar en esta que es tu casa que te vaya a todo dar mañana este mañana y toda la vida pero mañana en especial con las oscuras primaveras película de manufactura mexicana hay que hay que ver cine mexicano porque sabes que que bien hecho está la verdad es que si ya tenemos ya estamos a punto de dobletar Oscar ahí este con mejor dirección y si pues es gente salida de acá la verdad me encanta lo que está haciendo en el cine mexicano historias que entendemos historias que a veces nos identificamos otras que criticamos pero historias bien apegadas al mundo que vivimos así es son nuestras es un placer siempre estar con ustedes gracias es tu casa Chema una pequeña pausa comercial faltan 11 minutos para la una para que sea un exitazo ¿no? pues esperemos que si la obra es magnífica es una comedia que reflexiona sobre la paternidad entonces estamos estamos muy contentos ¿cómo se llamaba querido Jaspic aquella obra que fuimos a ver a la sala Chopin un hombre ajeno ¿qué cosa? sí ¿qué cosa de intensidad de obra de actuación? este es más o menos en ese estilo o sea somos tres actores ahí en un hombre ajeno reflexionábamos sobre la pérdida sobre el amor sobre la incapacidad de relacionarte y en esta es como los hijos de repente juzgamos a los padres sin realmente tener pues pues la experiencia ¿no? de ellos entonces como soy padre bien sabrás que luego podemos y como soy hijo también entonces pues juzgamos las acciones de nuestros padres sin saber realmente los motivos muchas veces sin realmente conocerlos entonces pues bueno ¿y ahorita cómo va tu etapa de papá ¿bien? sí, sí increíble ¿tu niña bien? sí estrena el día de mañana en 80 salas y es el gran pretexto para dar la más cordial de las bienvenidas a José María Jaspi que nace en el seno de una familia acomodada hija de un ginecólogo el doctor si tu papá era ginecólogo querido Chema bienvenido a tu casa me da mucho gusto saludarte y recibirte sabes lo que se te respeta gracias igualmente muchas gracias por el espacio bienvenido gracias, gracias y hermosa simpática alivianada traviesa manipuladora pues niña sí, no, no maravilloso yo ya valí madre yo ya 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 te perdiste ya, pero sí, sí, sí ya me hace como quiere es que además las niñas buscan mucho a mi papá fíjate que en ocasiones yo pienso que debería decir en vez de buenos días a mis hijos decirles bienvenidos a bordo soy un barco yo exactamente sí, sí sí, totalmente o sea, pues que pues es que cómo no serlo pues sí pero está todo dar esto, ¿no? Chema, ¿cómo van las cosas? muy bien muy bien América campeón este lo primero a punto de este ensayando una obra de teatro y a punto de estrenar Las Oscuras Primaveras que me tiene muy, muy emocionado vamos por partes vamos con el teatro ¿qué obra es? se llama Cuerdas de Bárbara Colio fue premio de dramaturgia creo que hace dos años ¿no la has hecho esta? no, estoy ensayando apenas estoy con Luis Ro con Luis Roberto Guzmán y con Osvaldo Benavides va a dirigir Toño Serrano y vamos al libanés oye, pues las condiciones están ¿no? en dos pues ya está